Música Desvanecer mi conciencia Desvanecer casi un mal En el mundo de los sueños Nunca ha sido una realidad Si las malas eran De los lejos de la luna Solo debes esperar Al que te lo devuelva alguna Borrando mis recuerdos Hoy notré la solución Lo que fuimos no es más cierto Que tu foto en un cor Y aún puedo ver Que tus ojos se hallan de fe Como tú estás en tu mar que me trae Con la lluvia de la luna Y no sé dónde Ven a ser por ahí Esperar en los tambores Que nunca volverá Como tú estás en tu mar que me trae Y me invitas a frenar Pero lo que empieza a cambio Yo no lo puedo dar Borrando mis recuerdos encontré la solución Lo que fuimos hoy más siento Fue tu foto en un pejor Y me invitas a frenar Como que las imágenes mezclan, con la gente te lo ve Y se lo ve, y me da la fe de la historia De la vida de los tantos honores, que ya nunca volverá Y al pueblo de mí, como que son cosas de la gente Como que las imágenes mezclan, con la gente te lo ve Y se lo ve, y me da la fe de la historia De la vida de los tantos honores, que ya nunca volverá Y a ti, a ti, que ya nunca volverá Y a ti, a ti Y ahora que todo pasó, pero que hago recordar La letra de esa canción, me suena muy bonita Que la noche nos protege, y desde que sansemos ya Que la noche nos protege, y desde que sansemos Como que las imágenes mezclan Y a ti, a ti, a ti, a ti Y a ti, a ti, a ti Y 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 a ti Y a ti Y a ti Desvaneció mi conciencia, desvanecí tras el mar. Bueno, ya con esta nos despedimos. Muchas gracias a todos por venir y esperemos que os haya gustado muchísimo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!